¿Cómo sentís este momento? Te vemos tan emocionada. Es un momento increíble, no me lo voy a olvidar en mi vida. Es una sensación de orgullo en mí misma, porque amo esto. Te sentís útil para todo y me encanta. Amo tu profesión. ¿Cuánto hace que estás acá estudiando, aprendiendo en los bomberos? Un año y medio ya. Creo que estamos todos. Entramos todos juntos, nosotros cuatro. ¿Qué los trajo un poquito acá a acercarse a esta asociación? La verdad que a mí me gusta lo que es ayudar mucho a las personas. Y la verdad que no tiene palabra lo que se siente. Es muy lindo, no sé cómo explicártelo. Yo ahora siento una emoción de felicidad y estoy muy orgullosa por mis compañeros y por mí. Y aparte de toda la familia que nos apoya, toda la ayuda de los bomberos, la verdad que estoy muy contenta y feliz. Y la experiencia que tuvimos en el primer nivel fue muy linda, muy linda. Bueno, contanos un poquito cómo has vivido hoy, bueno, esta jornada y lo que ha sido todo este proceso hasta llegar a esta etapa cumplida, esta primera etapa. Y un poco con ansiedad que llegue esta fecha para poder ascender. Estamos muy orgullosos. Estoy muy orgullosa por mí y por mis compañeros, obviamente. Y no, fue lindo, fue muy lindo los cursos, las prácticas, una experiencia muy linda. Y que se lo recomiendo a cualquiera que tenga ganas que lo haga porque la verdad que es muy hermoso. Es mucha adrenalina y la verdad que cuando llega el momento es gratificante. No sé cómo explicarte, es algo lindo por dentro. Ahora hay que vivirlo, nos toca a nosotros. Fue un año lleno de momentos lindos, emociones, prácticas, aprendizaje que nos llevaron a nuestra capacitación para lograr llegar a este día, a este ascenso tan esperado. En tu caso, ¿cómo te acercaste vos a la asociación y con qué intereses? Yo me acerqué contándole primero a mi papá que siempre quería ser bombero. Siempre quise, o sea, de chico. Y agarró y se acordó de que tenía un compañero que era. Y entonces agarró y le habló y enseguida, ese mismo día, vine y busqué los papeles y empecé todo. ¿Colmó tus expectativas haberte iniciado acá? ¿Era lo que buscabas, esta posibilidad de ayudar, más allá de todo el sacrificio que demanda? Sí, eso más que nada se va a ver, ya que nosotros no salimos todavía, vamos a empezar recién ahora.